Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del fin de semana Aries, del 21 de marzo al 19 de abril Es momento de despertar de sueños y fantasías Se impone que viva con los pies muy bien puestos sobre la tierra Firme, la energía planetaria te hará cambiar el derrumbo de tu vida y de tu personalidad Los golpes y las lecciones recibidas te han fortalecido Y no le seguirás jugando el juego a nadie desde hoy Cálmate, tranquila para que todo te salga bien Tus números de suerte son el 39, el 29 y el 43 Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo Valoras lo que tú haces y te harás pagar mejor Saldrás de deudas que te atormentaron La energía de los planetas te colmará de nuevos intereses Y nuevas aventuras en el amor, en tus estudios, en lo profesional El éxito te llegará sorpresivamente Y tú estarás preparada para todo lo que se presenten En el amor hay gratas sorpresas para ti Tus números de suerte son el 4, el 12 y el 39 Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio Personas honestas, sinceras, te darán la mano Y caminarán contigo por nuevos senderos Tu suerte en el amor mejora dramáticamente Un nuevo amor, si estás soltera Arropará tu corazón Y te hará vivir momentos inolvidables Toda relación que tú comiences ahora Promete ser saludable En paz y con mucho, mucho amor para ti Tus números de suerte son el 42, el 36 y el 12 Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio Tienes ante ti un universo deseoso De regalarte todo lo que tu alma anhela Y tú sabrás sacar el mejor provecho de esto No te callarás nada Y te vas a atrever a decir la verdad Sin herir sus actividades Tu círculo de amistades se expande Y te despiertas a nuevas y excitantes experiencias Desde hoy, ponte sexy, seductora, coqueta, atrevida Llegó el fin de semana Aprovechalo Y tus números de suerte son el 23, el 13 y el 19 Leo, del 23 de julio al 22 de agosto Deja que el mundo descubra los tesoros que se encierran en tu corazón La ley del karma siempre se cumple Y según hagas, así te harán No engañes, no mientas y no prometas lo que tú no vas a cumplir Ten presente que las ambiciones son trampas Que tarde o temprano te destruyen Cuídate, no le hagas maldad a nadie Cálmate, deja los nervios Y tus números de suerte son el 3, el 24 y el 45 Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre Aplica tu psicología natural Tu tacto, tu carisma, tu inteligencia Para conquistar el corazón de todo el que te interese Trabaja, da el máximo en tu lucha por la vida Pero piensa primero en ti Recuerda que Dios te quiere saludable Triunfante Y sobre todo, muy enamorada Hoy llegó el fin de semana Ponte atrevida, seductora Y tus números de suerte son el 19, el 22 y el 31 Libra Del 23 de septiembre al 22 de octubre Se te presentan oportunidades para lograr lo que tú te propongas Pero es importante, obligatorio, saber con quien te unes o colaboras Tu interés por la astrología científica Los ángeles, seres de otros planetas La magia, la reencarnación Crece como nunca antes Llevándote a nuevos estados de conciencia En este fin de semana Llegó el día para ponerte alegre Coqueta Divertida Y tus números de suerte son el 49, el 12 y el 26 Escorpión Del 23 de octubre al 21 de noviembre Estarás más segura de lo que tú quieres Y cómo conseguirlo Sentirás que fuerzas invisibles Te apoyan a logros mayores Hoy en el fin de semana Alégrate Por lo que no se realice como tú esperas Ya que lo distinto será lo que más te conviene Todo conspira Para que tenga hoy prosperidad Abundancia Salud Y mucho amor Para eso Ponte seductora Ponte coqueta Atrevida en el fin de semana Y tus números de suerte son el 18, el 33 y el 14 Sagitario Del 22 de noviembre al 21 de diciembre Excelente El fin de semana Para amar Para dar Para crear Para ayudar Para inspirar Y servir Como nunca antes Harás lo que te hace feliz Y esto Te va a llevar a ganar Mucho amor Dinero Fama Fortuna Gente bohemia O artistas Voltearán a tu lado Vas a coquetear A conquistar Y te vas a divertir Pero sabrás escoger Quien realmente vale la pena En tu vida En este fin de semana Goza Diviértete Y tus números de suerte son El 9, el 12 y el 40 Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Muchos se recostarán de ti Y tratarán de usarte O manipularte para su conveniencia Gracias a tus experiencias pasadas Tú sabrás bregar Con estos seres Sin que te afecten Emocionalmente Cálmate Deja los nervios Tu fe En Dios Puede obrar Milagros Te enfrentarás hoy A familiares complicados Difíciles Nerviosos Pero pon la calma Para que todo te salga bien Llegó el fin de semana Ponte coqueta Ponte alegre Sexy Seductora Y tus números de suerte son El 15, el 26 y el 17 Acuario Del 20 de enero Al 18 de febrero Podrás lograr convertir A enemigos En colaboradores Así como también Lograrás embellecer Y convertir Lo feo Y triste De tu vida En nuevo escenario Donde tú serás El que sobresalga En este fin de semana Oportunidades Te caen del cielo Para que puedas probar Tus talentos Especialmente En la rama del amor Para que te ponga bella Para que te pongas sexy Llegó el fin de semana Disfrútalo Deja la timidez Llámalo Búscalo Atrévete hoy A ser feliz Tú puedes Tus números de suerte son El 12 El 2 Y el 31 Pisces Del 19 de febrero Al 20 de marzo Tu interés En el ocultismo Y la magia blanca Crece en el fin de semana Descubrirás secreto Sobre la vida Y la muerte Tendrás sueños Reveladores Anota Todo lo que tú sueñes No lo olvides Controla los nervios Tu temperamento No permitas Que una Tontería Te haga perder Cantidades de energías Que tú necesitas Para asuntos Más productivos Sobre todo En el amor Cálmate Deja los nervios En el fin de semana Diviértete Con ese ser especial El que más te llega A tu corazón Deja la timidez Llámalo Ponte sexy Seductora Y muy coqueta Llegó el día De tu diversión Y tus números De suerte son El 12 El 25 Y el 16 Tu horóscopo personal Mañana Otra vez Aquí En tu canal De YouTube José Canalda Suscríbete Y hasta mañana Si Dios quiere